Hola soy Echela Cosedora y hoy haremos algo que está súper en tendencia y es llevar en nuestras uñas geometría así que ustedes y yo vamos al taller Para este diseño voy a usar la placa salvados por la campana que tiene muchos diseños de geometría y un poco así como diferentes, no tan básicos sino más elaborados y está súper en tendencia que llevemos un solo color y con diferentes formas geométricas en este caso voy a mezclar entre texturas para toda mi uña que es en este caso todos los cubitos que están allí o también pueden usar simplemente una de las figuritas pequeñitas en una de las uñas a mí me encanta y creo que ustedes han notado hacer diseño en todas mis uñas pero ustedes pueden elegir una de ellas y hacerlo en solo una de las uñas Miren esto como se ve lindo ahora voy a usar este rombo súper sencillo sobre este color que está precioso hago la limpieza alrededor de la figura con algo adhesivo en este caso yo estoy usando un vinilo o un contact pero ustedes con mucho cuidado lo van a hacer puede ser con cinta, cinta de colegio, ojalá una cinta más gruesita, cinta de cajas perfecta estampo rápidamente y ya es un diseño súper rápido, muy sencillo y que van a lucir muy bien para finalizar yo decidí aplicar el finalizador mate que con el brillo del color metalizado tiene un efecto bastante interesante así que me gustó mucho el color fuerte o intenso de fondo, el metalizado para el stamping y el matificador al final, miren el efecto es súper lindo espero a ustedes también les haya gustado muchísimo, les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo vídeo, chao